Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Paul Caudel dijo, no son mis espinas las que me defienden, dice la rosa, es mi perfume. Un buen día para mis queridas amigas y mis queridos amigos también que nos acompañan a esta hora aquí en la matinal un día a la vez. Nos encontramos ya a 13 de febrero y hoy la matinal trae por título Olor Grato. El versículo lo encontramos en 2 Corintios 2.15 Para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Te gustan los perfumes? A mí me encantan. La palabra perfume viene del latín per, que significa por y fumaré a través del humo. Su mismo nombre hace referencia a su origen. En los tiempos antiguos, el perfume era la fragancia que desprendía en ciertas plantas o sustancias naturales al ser quemadas. Era pues el humo el que portaba la fragancia. Mucho tiempo ha pasado desde esos orígenes remotos del perfume y hoy por hoy es un líquido que se usa sobre la piel de la persona, no en el espacio ambiental, para desprender buen olor. Lo que está claro, bien se trate de la antigüedad o de hoy en día, es que el perfume es algo exterior. Gracias a las maravillas de la naturaleza que ha creado nuestro Dios, podemos disponer de sustancias que nos hacen oler de tal manera que indica limpieza, pureza, refinamiento o buen gusto. Pero el grato olor, fragante aroma, suave fragancia, perfume que da vida, del cual nos habla la Biblia, no es precisamente una sustancia material que usamos exteriormente. Pablo está hablando del conocimiento de Dios. Segunda de Corintios 2, versos 14 al 16, dice Gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos, ciertamente olor de muerte para muerte y para aquellos olor de vida para vida. Cuando conocemos a Cristo y difundimos este conocimiento a través de nuestras palabras y nuestras obras, estamos siendo realmente grato olor para Dios y para la humanidad. Eso sí es perfumar de verdad el entorno. No tiene nada de malo perfumarse por fuera, de hecho, lo recomiendo. Pero el aroma que desprendemos, gracias a las fragancias que compramos en las tiendas, no tiene poder para transformar la vida de ningún otro ser humano. En cambio, el olor grato del conocimiento de Cristo, ese sí transforma vidas. Ese olor lo desprendemos de adentro hacia afuera, gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestro interior, a través de nuestras obras. Es el olor que despedimos cuando hemos permanecido en silencio y oración en la presencia de Dios. Cuando hemos dedicado tiempo a leer su palabra, cuando hemos tomado la decisión de ponerla en práctica en nuestra vida. Y recordemos, para Dios, somos grato olor de Cristo. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!